Trancho Bandero Music Trancho Bandero Music Promotiendo tu música Trancho Bandero Music Trancho Bandero Music Trancho Bandero Music gozar ahora vamos a bailar si me anticipará un riquito para allá un riquito para acá si vienes a bailar un muy pillote que va a casar a la sorpresa y a gozar ahora vamos a bailar si me anticipará un riquito para allá un riquito para acá si vienes a bailar un muy pillote que va a casar a la sorpresa y a gozar la cosa se suena, se suena la cosa queda y no se suena y no se suena